Con caídas acumuladas del 4%, el IBEX 35 fue en 2012 uno de los más rezagados, pero tal y como nos recuerdan desde CNBC, desde que se anunciara el programa de compra de deuda por parte del Banco Central Europeo, el selectivo español repuntó un 14%. Los analistas han señalado ya que la posibilidad de un rescate total para la economía española está fuera de la mesa y también que lo peor ha pasado. Sin embargo, Nicolás Espíro sigue siendo prudente y dice lo siguiente. El programa de compra del Banco Central Europeo está intentando tapar unos riesgos que son sistémicos y que son intrínsecos a la economía española. Por tanto, advierte de futuros rebrotes en la crisis. Barclays, por ejemplo, descartaba el viernes la posibilidad de que Madrid se acoja a un programa de asistencia financiera, mientras que los analistas de BNP nos dicen lo siguiente. España es ahora mismo una compra atractiva, aunque los fundamentales económicos no digan lo mismo. Estos expertos auguran subidas del 10% para el selectivo español este año. Desempleo y falta de crecimiento son los principales temores para los analistas, pero Nicolás Espíro, del que hablábamos al principio, lo que más teme es ahora mismo el coste al que se está colocando la deuda española. Dice que es demasiado bajo, que los bonos no se venden según los fundamentales de la economía española y advierte de cuáles son los riesgos de los que hablábamos al principio. Es el sector financiero y las finanzas públicas del país que aún no se han atajado del todo. Miramos ahora la estricta actualidad de los mercados. Vemos que Europa cierra con subidas del 0,5% en una jornada, recordemos, que no ha contado con Wall Street. De momento es todo, nosotros volveremos mañana para contarles qué pasa en los mercados.